A un especialista, alguien que sabe muchísimo de ellos, Cristian D'Alessandro. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Hola, Cristian. Buen día. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Cristian, a ver. Obviamente, ya es ley. Es ley. Ya no hay vuelta atrás. Y lo que tenemos que hacer es explicar sencillamente qué va a pasar a partir de ahora. Dale. Es decir, porque lo que decíamos antes, tal vez algún juliado vaya a cobrar esta semana ese bono y no le entreguen los 5.000 pesos. Le entreguen 3.000. Perfecto. O 2.500 o 4.000, dependerá. ¿Contamos todo? Hay dos hechos que contar. A ver. Dos hechos separados que no hay que mezclarlos. El primero es el del bono. ¿Bien? Si quieren, nos metemos ahí de lleno ahora. Dale. El tema del bono. ¿Quiénes van a cobrar y quiénes no el bono? El bono se cobra el 27 de diciembre, según la ANSES, la publicación de la ANSES, y en enero. O sea, dos bonos de 5.000 pesos cada uno que se van a cobrar en diciembre y en enero. ¿Para quiénes? Para la PUAM, pensión universal adulto mayor, para las pensiones no contributivas y para los jubilados de la mínima en principio. Les digo en principio. Pero, espera. Vos decís de 5.000. De 5.000. ¿No es mejor decir de hasta 5.000? No. ¿Por qué? Porque los de la PUAM, pensión universal adulto mayor, sí, bueno, está bien, hasta 5.000 puede también decirse bien. Pensión universal adulto mayor y pensiones no contributivas, que tienen mucho menos que una jubilación mínima, que es de 14.067 pesos, van a cobrar hasta 5.000. Está bien. Ahí está. Pero, ¿qué pasa? La confusión está en esta gente, en estos beneficiarios, que creen que van a cobrar 19.068 pesos, o sea, más de 5.000. Entonces, está correcto lo que vos decís, hasta 5.000. El tema es el siguiente. En las jubilaciones mínimas, que hoy es de 14.068 pesos, van a cobrar un bono de hasta 5.000. Y quienes tienen una jubilación un poquito mayor, que no es la mínima, ejemplo, 18.000 pesos, van a comprar la compensación por esa cifra de hasta 19.068 pesos. ¿Y cuánta plata sería más o menos, Cristian? A ver, el que cobra 18 va a cobrar 2.068, el que cobra 19, perdón, el que cobra 17, 2.068 pesos. El que cobra 19, por ejemplo, el bono va a ser solamente de 68 pesos, porque todo el mundo llega hasta los 19.068 pesos. Perfecto. Ahora, hay que también distinguir el universo, la cantidad de jubilados que pueden llegar a cobrar o no este bono. El gobierno dijo que más o menos se estima unos 5 millones de beneficiarios o de beneficios que van a cobrar el bono. Yo les puedo decir que es un poquito menos. ¿Por qué? Porque acá no se cuenta por beneficio. Es decir, no se cobra a quien, o no se paga a quien tiene una pensión y una jubilación mínima. ¿Por qué? Porque aquel que tiene una jubilación y pensión mínima supera los 19.068 pesos. Porque la jubilación es de 14.068 más 14.068, estamos hablando cerca de 30. Entonces, esa gente, sumado a ambos beneficios, dejan de percibir el bono. ¿Me expliqué? Entonces, hay que ser claro, no todos lo van a cobrar. Los que tienen la mínima, dos beneficios de la mínima, una persona que tiene jubilación y pensión mínima, no cobra el bono. Los que cobran son hasta 5.000 y los que superan un poquito más de la mínima, hasta 19.068 pesos, la compensación. ¿Quiénes quedan excluidos de este bono, Cristian? Quedan excluidos los más, los que perciben más de 19.068 pesos. Los que sumados la jubilación y pensión mínima también superan esa cifra. Y los que, en realidad, los que superan las mínimas, en realidad, los que superan los 19.068 pesos. Esto es, por dos meses, diciembre y enero. Y no integra el salario, o sea, no es remunerativo. Es una cifra extraordinaria que uno celebra, porque ante la nada es muchísimo para los jubilados. Te ponen plata en los bolsillos. Claro, por lo menos van... Además, el gobierno lo hace, ¿por qué? Porque sabe que uno de los sectores, uno de los sectores que va directamente al consumo son los jubilados. Claro. Es decir, y sobre todo en este caso, ¿no? Javier, están tan endeudados, que esa plata hace así y se la chupa el mismo banco por los créditos que sacaron. Casi ni pasa por los bolsillos. No, ni pasa, porque como los créditos son, que son tomados por las entidades bancarias, no pasan por recibo de haberes, entonces el jubilado no tiene un descuento máximo, no está topeado el descuento por ese crédito. Entonces el banco hace así, chupó todo y te desvalijó. Eso es lo que está pasando, o no va a pasar. Ahora, otro de los temas también es el tema de la movilidad jubilatoria. A ver, el gobierno ha tomado en cuenta, obviamente, los de la mínima, por supuesto, también. Pero los de la movilidad jubilatoria, lo hemos escuchado durante todos estos días, dicen, pero ahora que le estoy por ganar la legislación, después de tanto tiempo que vengo peleándola, ahora me congelan esa parte, en vez de dejarme, por lo menos alcanzarla, y después vemos, para vos está bien lo que hizo el gobierno, o tiene algo pensado y todavía no lo puede hacer. A ver, hay que ser muy cauto en esto. El gobierno suspendió por 180 días la ley de movilidad, los aumentos. 180 días que le correspondían los aumentos de marzo y de junio. Sabemos que para marzo los jubilados deberían haber cobrado, con la fórmula que tuvimos antes de ayer, el 11,54%, más un 15 aproximadamente en junio. Esto que sucede es la suspensión que no implica que no se va a dar aumentos. Y esto es que, ser claro, no es que no se va a dar aumentos. El tema es que los aumentos van a ser fijados por el presidente mediante un decreto. O sea, a diferencia de lo que pasaba en la reforma previsional de diciembre del 2017, en donde estaban claras las reglas y nosotros sabíamos qué iban a cobrar o qué no iban a cobrar los jubilados, con respecto a la fórmula, acá depende mucho de la cabeza del presidente en marzo, y de lo que con su birome firme en el decreto. Pero vamos al número, al número frío, porque el jubilado lo que quiere ver en el final es el número. No lo podemos determinar, no podemos saber cuánto... No hay manera de saber si esto los perjudicó, ¿no? No, ¿por qué? Porque todavía, y quiero pensar, y quiero creer, y quiero sostener, en que el presidente va a respetar los poesientes. Pero no te digo lo que haría él por decreto, digo, si no se hubiera modificado, si no se hubiera suspendido... Sí, si no se hubiera suspendido, correspondía a los jubilados en marzo un 11,54, más un 15 aproximadamente, alrededor de un 28 a 30% a junio del 2020. Bueno, pero eso no va a pasar. Bueno, pero no digamos lo que puede llegar a pasar hoy. En la realidad es no. No, no es que no. No sabemos. Porque si el presidente dice en un decreto, todos los jubilados van a cobrar... No, pero perdóname que te frene, pero sobre todo con los abuelos, aquellos que necesitan, si nosotros, bueno, el presidente podría llegar, viste, te gana la ansiedad de decir, a ver cuándo lo firmo, a ver cuándo lo firmo. Y bueno, eso sí. Y tal vez Fernández no va a firmar un decreto, sino que se va a disponer en estas extraordinarias algo nuevo. Saquémoslo. Eso es otra cosa. Pero hoy, para el jubilado, en marzo, hasta ahora, no cobra nada. Está todo congelado, está todo frenado. No, no es que no cobra nada. Está todo frenado. No, no está frenado. Se suspende por 180 días. El presidente, de su cabeza, va a tener que decir qué le corresponde a los jubilados. Pero yo te entiendo, Javier, no está. O sea, lo que está ahora es, se suspendió algo y te dan un bono. Se fregó. O lo que está es eso. Lo otro depende de una decisión que no sabemos si va a pasar. No, no es que no sabemos. Sabemos que va a pasar porque el Congreso, el Congreso, en la ley, dice, el presidente deberá fijar un aumento en marzo y en junio. Ah, ok. O sea, que tiene la obligación de fijar el aumento en marzo y en junio. Que no sabemos de cuánto va a ser. Lo que no sabemos es lo que va a hacer. Ah, está. Lo que va a fijar puede que el presidente diga, a todos les corresponde un aumento del 11,54. Puede pasar que el presidente diga, a los de la mínima lo corresponde un 50% de aumento. Y a los de la media nada. Y a los de la máxima, que son 103 mil pesos, tampoco es mucho. Nada. Entonces ahí genere una disparidad entre, o una inequidad entre el jubilado de la mínima y los de la media y la máxima. Entonces ahí tenemos que plantearnos la segunda parte de la historia. ¿Qué es lo que pasa si el presidente hace esto? Yo quiero creer que no va a pasar. Bien. Quiero pensar que el presidente va a dar los aumentos adecuados y que no va a generar lo que todo el mundo dice, que es la oleada de juicios de reajuste. ¿Por qué? Porque si llegara a pasar eso, es la burra del trigo. Lo mismo que tuvimos en la Argentina en la década de los 90, que desembocó el famoso caso Badaro, para que la gente sepa quién fue Badaro. Badaro era un jubilado que cobraba mil pesos, cuando los jubilados de la mínima cobraban 150. En su momento, los gobiernos anteriores, en la década de los 90 y hasta el 2000 con Dualde, y también en la primera etapa de Néstor Kirchner, empezaron a aumentar sobre las mínimas. Badaro, que cobraba mucho más que la mínima, terminó cobrando la mínima como el resto de los jubilados. ¿Qué dijo Badaro? Minga, yo me como esto. Claro. Me voy a la justicia. Y la justicia, después de muchos años, le dijo a Badaro, usted, señor Badaro, tiene razón. Eso es lo que puede llegar a pasar si el presidente decide dar o achatar la escala jubilatoria. Ahora está pasando, no es lo mismo, porque es distinto, es otra cosa, pero digamos, Badaro lo que dijo en su momento, como decías vos, es... A ver, ¿por qué le dan a ellos y a mí no? O sea, yo tengo la culpa de haber trabajado tantos años en un sector en el cual yo ganaba bien, y ahora la tengo que pagar y perder frente a la inflación. Eso es lo que dijo Badaro. La justicia le dijo la verdad, tiene razón, señor. Claro, y después vinieron todos los Badaro. Claro, claro. Y es lo que hoy se está debatiendo. La justicia todavía, donde muchos jubilados se murieron en la víspera sin poder cobrar lo que le corresponde. Yo creo que es muy aventuroso hoy decir lo que va a pasar, porque no sabemos lo que va a suceder en la cabeza del presidente al momento de dictar este decreto. Ahora, tenemos que ser cautos. Yo, por lo pronto, digo, esperemos hasta marzo, a ver qué pasa, porque a diferencia de la ley de movilidad que conocimos con Macri, donde yo fui crítico, sabíamos que el hecho era ahorrarse 70.000 a 100.000 millones como se pretendieron ahorrar, que después se lo dieron a la provincia de Buenos Aires. Ahora, porque teníamos las reglas claras, acá no tenemos las reglas claras más que la voluntad del presidente. ¿Acá también se quiere ahorrar con esta medida? A ver, se quiere ahorrar en el paquete de medidas, o sea, con el impuestazo, con eso, con lo otro. No sabemos lo que va a pasar en la movilidad jubilatoria, ¿por qué? Porque el presidente dijo, yo no voy a desproteger a los jubilados, voy a ponderar a los de la mínima, a los más vulnerados. Pero no dijo, los voy a castigar a los jubilados. Entonces, yo quiero confiar en que el presidente va a cumplir con su palabra y le van a dar los aumentos merecidos, por lo menos que evite la litigiosidad. ¿Algún decreto lo dejan más expuesto a él? Porque la movilidad es una fórmula, bueno, es una fórmula que se aprobó, queda mucho más expuesto, políticamente digo. No es muy lindo que se fije por decreto el aumento a los jubilados, pero en este contexto de emergencia tenemos que pensar que si el presidente da los aumentos debidos, bienvenido. Ahora, la tercera parte de la noticia viene a cuento de lo que después, entre gallos y medianoches, y eso ya el presidente no tiene la culpa porque no lo agregó el presidente, sino lo agregaron los diputados, este paño frío que le pusieron a los regímenes privilegiados. Jueces, diplomáticos, que también se confunde y mal confunde a los privilegiados, que son los docentes, el personal de Luz y Fuerza, el personal ferroviario. Bueno, pero a los docentes lo dejaron a un costado, es decir... A todos los distintos lo dejaron afuera. ¿De cuánto es una jubilación de privilegio? A ver, vamos a aclarar una cosa. Se dijo mucho de las jubilaciones de privilegio y realmente las jubilaciones de privilegio prácticamente no mueven el amperímetro de la cantidad de los jubilados. Y tampoco hay jubilaciones de privilegio salvo la asignación vitalicia del presidente y vicepresidente, o sea, eso que algunos cobraron por una semana, su jubilación íntegra como presidente. Hace poco se la otorgaron a de la Rúa, hace unas horas nada más. No, de la Rúa ya la venía cobrando. No, porque... A la viuda, a Inés Partinés, ¿será que se la otorgaron? Desde julio que falleció de la... Claro, porque le corresponde a la viuda. Ahora, eso es una jubilación privilegio. La de los jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema también es una jubilación relativamente privilegio porque cobran el 82% de lo que cobra el sueldo en la Corte, ¿no? En los jueces. Ahora, los jueces, como los docentes, como los diplomáticos, no son regímenes privilegiados. En sí son regímenes diferenciales que aportan un poco más al porcentaje que aportamos en las jubilaciones comunes. Nosotros aportan un poco más y tienen una movilidad distinta, por ejemplo, conforme el sueldo en actividad. O sea, se aumenta conforme lo que le aumentan a los trabajadores en actividad de ese rubro. Eso es lo que se tiene que revisar. Por supuesto, yo en esa medida celebraba que un juez jubilado que hoy cobra 200.000 pesos promedio o 300.000 pesos promedio de jubilación, o un diplomático, embajador, etcétera, que cobra también más o menos lo mismo, estuviese en esta solidaridad. El canciller cobra algo así como 460.000 pesos. Canciller. Sí, sí, sí. El jubilado cobra menos. Sí, sí, sí. Por eso. Hay que cobrar un 30.000 menos. 85% más o menos del salario que cobra. Dale, Sandro, ¿vesís que no mueve el amperímetro porque no son tantas personas? Es un gesto político, es un gesto social. Como que deberían ser solidarios. A ver, el estofado, la parte suculenta no se lo coma los que más tienen, sino que repartamos el estofado con lo poco de carne que hay entre todos. Me explico, esa es la realidad. Lamentablemente el estofado se lo están comiendo en esta circunstancia los que más tienen ahora. Está bien las palabras del presidente de la nación en un tuit que dijo, A partir del lunes vamos a revisar las jubilaciones de privilegio. A ver, vamos a buscarlo, Nico. La quieren derogar, dijo que sí. Vamos a buscar la jubilación de privilegio. Quieren atacar las jubilaciones de privilegio. Sí, ampliarán las sesiones para derogar. Y especificó entre paréntesis y muy bien explicado que las jubilaciones de privilegio van a ser solamente las que en principio se revise, la de los diplomáticos y la de los jueces. ¿Saben por qué? Porque no sería justo que como Macri, acuérdense cuando Macri hablaba de las jubilaciones de privilegio. Macri englobaba las jubilaciones de privilegio a los albañiles, a los recolectores de basura, a los mineros, a los peones rurales, a los colectiveros, a los docentes. Englobaba todo. Y lamentablemente todo ese colectivo de insalubridad no son privilegiados. Porque un docente, imagínense, quiero ver a un docente, una docente con 65 años, tirándose al piso despatarrada con los nenes de jardín infante, haciendo la manito para acá, la manito. No puede esa señora, ese señor, por más mejores estados físicos que esté, arrodillarse, meterse en el piso haciendo la manito, la manito. ¿Por qué? ¿Por qué los docentes se jubilan antes? Porque tiene un grado de insalubridad. Primero tienen más propensión a tener nódulos en las cuerdas vocales. Un albañil. Imagínense un hombre de 70, 80 años que hoy siguen laburando porque no les queda otra de albañil. Las amias de discos son así. Entonces, el régimen de diferencialidad, no hay que confundirlo con el régimen de privilegio que sí tienen los diplomáticos. A ver, Aida Alessandro, ya tenemos el tuit donde habla Alberto Fernández sobre esto, sobre las jubilaciones de privilegio. A ver, ¿qué dice? Efectivamente, bueno, lo tuiteaba el 20, hace dos días, el día viernes a las 5 de la tarde. Ya hemos sido en auxilio de los que perciben la jubilación mínima ofreciendo un ingreso adicional de 10.000 pesos. Totales que percibirán en dos cuotas en diciembre y en enero. Después abre hilo el presidente. Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque el tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio, poder judicial y cuerpo diplomático. Bueno, después continuamos. Sí, pero a ver, este último tuit de las sesiones extraordinarias y de las cuestiones de privilegio es la cuestión política que él habla. Lo que estamos ahí apuntándole es justamente la movilidad jubilatoria y aquellos que tienen congelado el salario jubilatorio, ¿no? Que eso es lo que dice Cristian, que tendrá, porque además lo indica el Congreso de la Nación, el presidente que a través de un decreto, vaya a saber, o un proyecto de ley, de aumentarlas esas o de descongelarlas. Miren, me está pasando la información, quiero agradecerle públicamente a la titular del PAMI, Luana Bonlovic, respondiendo a la cantidad que yo dije no mueve el amperímetro y es una realidad que en realidad es un hecho, un gesto político. Y me pasa que el servicio exterior son 714 beneficiarios que cobran alrededor de 332.000 pesos. Poder judicial, unos 5.510 beneficiarios que cobran 264.000, yo dije más o menos 200.000 pesos promedio. ¿Cuánto es el Poder Judicial? 264.141 pesos. Ahora, la realidad, el haber medio, hay quienes cobran más, quienes cobran menos. Así que le agradezco a la titular del PAMI, Luana Bonlovic, porque aclara, esta situación es la que en realidad se tiene que revisar. Si ustedes me preguntan a mí, yo quiero creer y estoy convencido y sé que el don de gente, que es el presidente Alberto Fernández, que no se va a meter sobre las movilidades que pueda llegar a pasar. Ahora, uno también es un técnico, tiene que decir que en caso que pase, lamentablemente las consecuencias pueden ser las que uno no quiere, que otra vez el jubilado tenga que ir a un juicio de reajuste. Bueno, Demiita Tundis el otro día decía, que es diputada, obviamente, y que va a votar, y que votó en realidad, y dijo, la verdad, no es lo que queremos hacer, tenemos que hacerlo por una cuestión de emergencia. Y Máximo Tenero le preguntaba, pero dice, pero esto no puede facultar a los jubilados a interponer recursos o a presentar demandas y demás. Y la verdad que sí, tengo que ser sincera, y es lo mismo que estás diciendo vos. Claro, es que... Yo creo que el presidente, a mí me parece, por lo que Volnovich también dice, además ha dicho en los últimos días, creo que el presidente va a buscarle una vuelta, si no es mañana, en esta semana, para no evitar los juicios, sino para tratar de compensar al resto, de tranquilizar al resto. A ver, no está mal que a los jubilados de la mínima, que estuvieron muy postergados, se les acomode un poco más el sueldo, pero nunca en detrimento de las jubilaciones media y máxima. Y también hay que reconocer las medidas alternativas, que no tienen nada que ver con este anuncio, pero sí que empieza a haber un gesto en estos 10 días o 11 días de gobierno, en donde ponen las riendas sobre los medicamentos, suspenden las tarifas de luz y de los servicios públicos, que eso es un paliativo en este contexto de tierra arrasada. Ahora, convengamos una cosa, los que tienen que hacer el sacrificio, si lo hacemos, lo hacemos todos, los diplomáticos, los jueces, y también un gesto político que no mueve el amperímetro, serían las asignaciones de los presidentes y vicepresidentes. Aunque políticamente correcto, no quede yo al decir que el presidente y vicepresidente también tiene que tener una movilidad. Para lo cual, y con esto... Sí, sí, porque vamos a seguir hablando, pero dale, al final... Para lo cual, yo le presenté, o intenté presentar a los equipos de asesores que tiene el presidente, asesores de la presidencia, un proyecto que a lo que yo entiendo debería ser, y que en su momento la diputada Mirta Tunis presentó, cuando yo integraba el equipo, y seguramente lo debe tener presentado hoy, donde a su vez le agregué otro pedacito, que es justamente la movilidad de los jueces. Los jueces tienen una movilidad del 82% del salario. ¿Qué digo yo? Que tienen que tener la movilidad del régimen general. O sea, a partir de que se sancione una ley, los jueces tienen que tener, como cualquier hijo de vecino, la movilidad. Si es el 11,54, el 11,54. Si es el 10%, el 10%. No esté atada al salario de sus pares en actividad. Claro, por eso la disputa en estos días. Y además el tema del impuesto a las ganancias. Sí, ya vamos a seguir. Esperamos un tío. Que además el impuesto a las ganancias no es un tema menor, porque los jueces todavía no lo están pagando. No todos. No, los jueves. Si no los que se han incorporado, sí lo pagan. Los jueves. Pero eso es el estofado de la política. Bueno, por eso te digo. Después lo hablamos. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando. Y además hay gente que está consultando a través de nuestras redes sociales. Yo estaba despidando ahí al doctor D'Alessandro. Y gracias también a Luana Bonnovich por comunicarse con él y darnos información para nuestro programa. Cristian, quería aportar algo. No, lo que me hizo un poquito de duda es que respecto de la fórmula, las dos fórmulas que tuvimos. Desde el año 2008 hasta el 2017 y la del 2017 hasta antes de ayer. En realidad, con la fórmula del 2008 al 2017, la que tuvimos con el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, los jubilados ganaron frente a la inflación. Salvo en el periodo del año 2014. 15. 15-17 bajó, perdieron un 9%. Sí, en el 2014. La inflación del 2014. En el 2016, ya con el gobierno de Macri, los jubilados perdieron un 10%. En el 2018, perdieron un 19,1%. Siempre frente a la inflación, más el robo que le hicieron en el cambio de fórmula previsional, el 9%, aproximado. Y este año estarán perdiendo alrededor del 5 o 6%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que en la fórmula anterior, en la fórmula de Cristina Fernández Kirchner, como para poner un término, los jubilados no ganaron. La recaudación, está bien que se implemente una fórmula, y yo siempre consideré que hay que retrotraernos a la fórmula que tuvimos hasta el 2017. ¿Por qué? Porque es un lógico redistribución de la riqueza. Cuando los trabajadores ganan, y la recaudación es buena, los jubilados también tienen que ganar. Entonces, en épocas de bonanza, los jubilados ganan. Ahora, en épocas como en el 2004, la inflación, o como en esta época, que pierden, los jubilados no tienen que perder. Entonces, que por lo menos la emparden con la inflación. ¿Y qué es lo que se estila en las paritarias cuando se pierde la inflación? Poner una cláusula gatillo. Bueno, hay que restituir la fórmula anterior, la que tuvimos con Cristina Fernández Kirchner, en época de ganancia todos ganan, y en época de pérdida, como los trabajadores, los jubilados no pierdan frente a la inflación y se les dé una cláusula gatillo. ¿Ese es mi modo de ver y o mi modesto? No, en realidad sí, es verdad que hoy, por hoy, un amparo a lo mejor es una situación bastante más precaria o no tan inminente, porque lo que, vuelvo a insistir, hay que esperar hasta el mes de marzo. En marzo, cuando tengamos el achatamiento, o no, espero que no, y quiero creer que no, de los haberes, hay quien podrá determinar si le corresponde o no, es un abogado al cual el jubilado vaya y vea en qué situación está. Ahora, vamos a pensar relativamente, no te digo en positivo, pero sí vamos a pensar en que la situación del presidente, en ese momento, con todo el paquetazo de recaudación en cuanto a tributos, en cuanto al sistema impositivo, pueda dar la situación de que los jubilados puedan cobrar un poco mejor y no se achate la ley, la movilidad o el sueldo de ellos. Ahora, eso lo vamos a saber recién en marzo, o en febrero, último día de febrero, cuando se emita el decreto. Y esta emergencia conlleva a replantearnos qué se tiene que pensar por ley de movilidad. Como yo les dije, en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, desde el 2008 al 2017, en realidad, desde el 2008 hasta lo que duró la reforma previsional, lo que los jubilados prácticamente ganaron, salvo un periodo de inflación en el 2014. Ahora, convengamos que la fórmula que presentó Macri, que después le salió el tiro por la culata con la inflación que hay, galopante, que le salió el tiro por la culata, esto iba a perjudicar, y de hecho perjudicó a los jubilados. Porque los jubilados terminan siendo como el Conejo y la Zanahoria, nunca llegan a cobrar frente a la inflación. ¿Pero por qué? Y ahí tenemos que sumarle las palabras de Santo Padre Pichetto, que le agregó a la inflación, le quitó el 100% de inflación y le metió 30% de variación de salario. Y como la variación del salario es para abajo, todo tira para atrás. Entonces, ahí, bienvenido, esto que Pichetto dio como fórmula y que después demostró que era aliado al gobierno de Macri, que perjudicó puramente a los jubilados. ¿Cuándo se cobra el bono? Se empieza a cobrar el 27 de diciembre. Ahora, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes, en la cuenta de Seguridad Social, y después el 22, creo que de enero, está depositado. Juan Pablo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy interesante todo, ¿eh? Y gracias, Cristian, también, por haber venido. Ahora vas a... Muchas felicidades. Igualmente, igualmente. Le dan un cacho de patrullo. Sí, ahora, y sacuchito. Ahora cortamos. Sacuchito. Bueno, no de pepino, como estaba diciendo el... No, no, no. No de pepino, hay que darle uno de pepino a la gente. No, por supuesto, no, es fruta brillantada es. Bueno, son las 10 en punto, vamos a ver cómo se presenta la ciudad. Aumentó la temperatura, qué bueno, un poquito.